¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a echar la vuelta al malecón, venimos bien sudados y nos regresamos antes porque vimos que ya empezaba a relampañar ya empezaba a caer, a caer los rayos y medio que sentí una leve brisita y por eso la adicción me recaché antes de ese tiempo pero vi hace rato que estaba relampallando más y ahorita como que ya desaparecieron, desaparecieron los relampagos nomás queda así como que algo levecito pero hace como unos 20-30 minutos así se veía más relampagoso el cielo aquí en esta parte nos metemos, en esta murita para llegar